aparte del cierre en la vía al mar ocasionado por diferentes comunidades quienes reclaman mayor acompañamiento del gobierno nacional a este panorama también se le suma la caída de rocas desde las montañas tal fue el caso ocurrido en la mañana de este martes pues una tractomula se vio involucrada en un episodio vial por la caída de diversas rocas las cuales afectaron el vehículo pesado las autoridades recomiendan a los viajeros tener mucha precaución en el momento de transitar por el sector pues las fuertes lluvias han ocasionado esta situación